Ahí no solo hay jóvenes, hay padres de familia, habían profesionales, enfermeros, campesinos, que le perdieron el miedo al COVID, porque le tienen miedo a morirse de hambre. Y las cifras están ahí, congresistas. Más de 30 millones de colombianos pasaron a la pobreza, y no le vengamos a echar la culpa al COVID. El COVID demostró y agudizó la triste realidad que vive nuestro país. El COVID demostró que el sistema de salud, la ley 100, que ha quitado más de un millón de vidas por negligencia. Más de 5 millones de tutelas en este país. Los jueces salvan la vida. El COVID evidenció las grandes desigualdades y problemas que tiene este país. ¿Por quiénes? Por los que toman decisiones. El hambre, la pobreza, la desigualdad. Es una forma de violencia. La peor de las violencias. ¿O acaso no es violencia que mueran niños por desnutrición en este país? ¿Acaso no es violencia el abandono hacia el sector agropecuario y los campesinos? ¿Acaso no es violencia que millones de colombianos no tengan los servicios básicos necesarios? ¿Acaso no es violencia que nuestros jóvenes no tengan educación? Aquí no podemos tapar la realidad que vive el país. Aquí no podemos seguir en esa dinámica. Aquí la posición que debemos asumir es que este Congreso y el gobierno debe tomar decisiones profundas. ¿Han engañado a los campesinos? ¿Cuántos paros, querido Oscar, han hecho ustedes? Las mismas mentiras. Las mentiras de siempre. ¿Qué diálogo? Claro que necesitamos un diálogo. Pero un diálogo sincero, honesto. No un diálogo mentiroso. Que cada vez agudiza más las profundas crisis que vive este país. Quebraron casi todo el sector agropecuario. Y no le voy a echar la culpa solo a Duque. Al anterior presidente y al anterior presidente y al anterior presidente. Acabaron con el maíz, acabaron con el trigo, acabaron con la cebada, con las frutas, con la avena, con el centeno, con el frígol, con las lentejas, con el algodón. Acabaron con la producción nacional. Y de paso acabaron con millones de empleos, de ingresos de familias campesinas. Y eso no lo hicieron los campesinos ni los agricultores. Lo hicieron los que toman decisiones. ¿Sabe por qué? Uno de los grandes problemas que tenemos en Colombia. Y lo he dicho y lo voy a decir las veces que lo tenga que decir. Un presidente regaló la renta petrolera de este país. Que representaba grandes ingresos al presupuesto general de la nación. Y ahora solo recibimos migajas. ¿Y quién tiene que asumir ese enorme hueco? Los pobres y los campesinos con reformas tributarias regresivas como las que han ido presentando. ¿Quién tiene que tapar el hueco fiscal de los más de 90 billones en beneficios a los más privilegiados? No estamos hablando de los ricos ni de los empresarios. De los más privilegiados de este país. De los que pagan las campañas. 90 billones en exenciones y beneficios tributarios. ¿Y quién los tiene que tapar? La clase humilde, la clase trabajadora y los más pobres de este país. ¿Que dónde vamos a sacar la plata? La plata está. 50 billones que se pierden por corrupción. Recuperando la renta petrolera. Eliminando las exenciones y beneficios tributarios. Como lo ha hecho hoy el presidente Biden de uno de los países más capitalistas. Que entendió que esa política económica fracasó. Que es una mentira que los más súper ricos de este país generan el empleo. Mentiras. El 80% de la mano ahora son las pequeñas y medianas empresas. A los que sí les suben impuestos. Ya es momento de dejarnos de mentir. De decirnos mentiras. De seguir tapando las malas decisiones de gobiernos. De limpiar zapatos. De emboladores. De zapatos de los ministros y los presidentes. ¿Por qué no nos emberracamos cuando el ministro tan solo le deja 600 mil, 700 mil millones al sector agropecuario? Que es el más importante de este país. Somos felices tapando los errores de los gobiernos. Con discursos cortés. Pero llenos de mentiras. Entonces no le echemos la culpa al joven. No le echemos la culpa al campesino. No le echemos la culpa al agricultor. Que los llaman vándalos. La culpa es de quienes toman decisiones en este país. La culpa es de quienes legislan en este país. Es momento de que el Congreso mejor entienda. Que lo que necesitamos es hacer leyes que realmente solucionen los problemas de miseria, de pobreza, de desigualdad. Que a diferencia de los que aquí dicen que el paro solo fue vandalismo. Que el paro solo es de vagos que no hacen absolutamente nada. Pues les quiero recordar lo siguiente. El paro tumbó una reforma tributaria. El paro sacó al peor ministro que ha tenido Colombia. El paro está a punto de tumbar una reforma a la salud. El paro hizo que un presidente anunciara que los estratos 1, 2 y 3 tuvieran la oportunidad de ir a la universidad gratis. Estas son deudas que habían con el país y son muchas las deudas. Yo los invito, compañeros, a que esta sesión, este sentir, este dolor, estas peticiones de nuestros agricultores y sector campesino realmente pasen a ser una realidad. Realmente se vean reflejadas en leyes que se saquen de la pobreza, del atraso y de la miseria de nuestros campesinos.